¿Y la señora Serap? Dijo que vendría. Algo debe haber ocurrido. Lo siento, pero ya debo irme. Tengo un juicio. Pero no podría esperar un poco más. Quizás la señora Serap cambió de opinión. Eso no. Lo prometió. Dijo que lo contrataría para apelar. Pues yo me tengo que ir. Si la señora Serap no cambia de opinión, vengan mañana. Abogado Suhatsai Leng. Gulu, ¿estás bien? Debí matarlo cuando podía hacerlo. Cuando estuve en el hospital, debí matarlo. Por favor, hija. No hables así. ¿No ves lo que ocurre, madre? Todo lo que me ha ocurrido por su culpa. ¿Cómo es posible todo esto? Embargaron la casa de Muzafer de Inshaslam. Por mi culpa. Por mi estupidez. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Cómo pude? No, cálmate. Tienes que tener fe. También perdimos las joyas que le iba a dar al abogado. No te preocupes. No estés triste. Solo me siento enojada. No me prestes atención. Contrataré al abogado. Hallaré una solución, ¿bien? Espero. Paquise, ¿te gusta? Te ves bien. Gracias. Ya es casi mediodía y míralo, sigue durmiendo. ¡Jafis! ¡Oye! ¡Shh! ¡Shh! ¿Qué? ¡Shh! Ven, no lo despiertes. Ven. Te diré algo. ¿Sobre Jafis? Sí. Ayer me pidió que fuera a hablar con Yulizar. ¿Y? Fui a la casa. Y le conté a Yulizar sobre Jafis. ¿Y? ¿Qué dijo? Ella se rió de todo. ¿Se rió? Así es. Dijo que era demasiado mujer como para fijarse en Jafis. Y ahora, Sanogu, me va a preguntar. No sé qué le diré. No te preocupes, cariño. No sé qué vamos a hacer ahora. Nunca hubiera creído esto. Una casa tan grande y próspera, ahora embargada por culpa de ese criminal. ¿Saben qué? Todo es por algo. Dios nos está poniendo a prueba con todo esto. ¡Ah! Que Dios nos dé fuerzas. ¡Ay! Y que nos proteja y nos provea lo mejor, Yacin. Amén. Eso sí, Dios nos quiere ayudar. ¿Qué quieres decir? Es que no está claro. Me refiero a que esta situación se veía venir. Al final, todos somos culpables de esto. No hagamos a Dios responsable de esto cuando debimos actuar nosotros. ¿No lo creen? Sí, pero ya no hay nada que hacer. Ah, bueno. No puedo quedarme sentada aquí sin hacer nada. Esta era la casa del señor Muzafer. Todas esas cosas eran su memoria. ¿Y si vienen a llevarse el resto? ¿Y si la señora Serap pierde la casa? No hables así. ¿Por qué dices eso? Porque es así. ¿Alguna vez pensaron que esto no sucedería? No dejaré que su memoria se pierda de este modo. Ni esperaré a que la casa caiga un día sobre nuestras cabezas. Oye, ¿a dónde vas? ¿A dónde irá? Señora Serap. Bienvenida. Siéntese. Expediente. ¿En qué puedo ayudarla, señora Serap? Necesito un préstamo. Espero que el banco pueda ayudarme. ¿Qué haremos? ¿Cómo le digo que Yulizar no lo quiere? Quizás no pregunte. Tranquila. Muy buenos días. Buenos días para ambos. Igual, Jafis. Buenos días. Cuñada. Te cortaste el cabello. ¿Te parece que me quedó bien? Sí. Cuñada. Sí, Jafis. ¿Qué te dijo, Yulizar? ¿Qué dijo? Le contaste a Yulizar todo lo que siente mi loco corazón por ella. Sí. Le dije. ¿Y qué dijo? Bueno, Jafis, me dijo algunas cosas no muy... Salud. Solo dijo cosas muy buenas de ti, Jafis. Muy buenas. ¿Qué es lo que estabas esperando? Tú eres un gran hombre. ¿En serio, Salud? El corazón de Yulizar está... ¡Qué arde! ¡Qué arde! Escucha. Cuando Paquí se le dijo que estabas enamorado, no pudo evitar saltar de alegría. Yulizar saltó y la abrazó. Te juro que no podía contener toda su emoción. Eso fue lo que ocurrió. No podía disimular la alegría que sentía. Yulizar nunca había sido tan feliz. Yulizar estaba emocionada. Muy emocionada. No podía creer que te hubieras fijado en ella. ¿No es así, Paquí se? Eso es verdad, Salogu, cuñada. Claro que sí. Ella está enamorada de ti. Créeme, te lo estoy diciendo. ¿Lo crees? Sí, claro. Entonces es verdad. ¿Qué ocurre? Debo irme. ¿A dónde? Bien, ahora debo trabajar mucho más duro. Muy pronto va a haber una boda, ¿no? Nos vemos luego. Voy a trabajar. Adiós. Nos vemos. Muy bien, Salogu. ¿Y ahora qué? ¿Qué hice? ¿Qué querías? No podía decirle. Le habríamos destrozado su pobre corazón. Déjamelo a mí. Ya pensaré en algo. Ya verás. Ya se me ocurrirá alguna cosa. ¿Qué están esperando? Vamos, carguen el camión. Vamos. ¡Deprisa! Yashin. ¿Hulu está? No está. ¿Qué ocurre? Se ve preocupado. Hablé con la señora Sera. Está adentro. ¿Qué ocurre? Sí, ¿ah? Semcir ¿Qué ocurre? Se llevaron casi todo ¿Quién lo hizo? Los agentes tributarios ¿Acaso Gulu tenía deudas? Gulu no Eran deudas de ese miserable Dior Han ¿Qué quieres decir? Gulu tenía unas joyas Para poder pagarle al abogado Pero no pudo ¿Qué ocurrirá con Hamza? ¿Y si no podemos contratar al abogado? Tranquila Encontraremos la forma Gulu dijo lo mismo Pero no sé ¿Qué podrá hacer ella? Ha tenido muchos problemas Lo lamento mucho Solucionaré todo en su momento Pero ahora necesito un préstamo Para asuntos personales Tuvimos que rechazar La solicitud que hizo Para la planta Din Shanslan La decisión fue tomada Debido a la difícil situación De la planta Señora Serap Lo sé Pero este es un asunto especial Necesito el préstamo Para algo personal Le garantizo Que no tendré problemas En pagarlo Tomando en cuenta La larga relación De Muzafer con su banco Les pido este préstamo Aquí veo Que está pidiendo mucho dinero Analizando su cuenta Y la situación de la planta Es difícil que el banco Le dé el préstamo Pero voy a hacer lo que pueda Muchas gracias Debemos consultar con la sede Tomará unas semanas Recibir la respuesta No tengo tanto tiempo Me temo que no conseguiré El dinero en menos de un mes Pero sería muy tarde No quiero interferir Pero ¿Por qué no considera Vender parte de las tierras O sus acciones en la planta? Eso sería más rápido Señora Serap No No voy a vender sus bienes No quiero que ningún extraño Los compre Algún día serán de mi hijo Por eso debo conservar su legado Entiendo Entonces no tiene otra opción Que esperar Le haré saber Cuando su solicitud Sea aprobada Muy bien Hasta luego Julizar Señora Jalide Vine a hablar con usted ¿Ocurrió algo? Vine a darle esto Era de mi hermano ¿Por qué lo tienes? No pregunte Algo horrible ocurrió ¿Qué, Julizar? Embargaron la casa ¿Qué? ¿Qué? Imbécil ¿Por qué no me lo das? ¿Te rompo el cuello? ¿Te lo rompo? ¿Te lo rompo? ¿Te rompo el cuello? Dime Dime Dámelo Oye Devuélvelo ¿Estás sordo? Hazlo ¿Acaso quieres que te mate? Es fácil Si tienes un arma ¿Lo escuchan? ¿Acaso no le han explicado Quién soy? Ahora escúchame Ten cuidado O tendrás problemas Terminó el receso Todos adentro ¡Vamos! ¡Caminen! Eso fue un error Batal está loco Hasta los guardias le temen Si eres listo No te metas con él ¿Quieres una amonestación? Quiero ver al superior Está ocupado ¿Y sabe que tienen A un hombre armado Aquí adentro? Es hora de volver A tu celda Vamos Entra de una vez Solo pude Salvar eso El señor Muzafer Solía llevarlo siempre Lo mejor es que usted Lo guarde ¿Cómo pudo ocurrir? Todo era un recuerdo De la familia Lo sé, señora Dios no permita que Sigan ocurriendo Desgracias Yulizar Había un collar No me gustó el señor Orhan No me gustó el señor Orhan Ni siquiera el primer día Era obvio que era un hombre malintencionado No, la señora Serab no ha debido casarse con él Gracias por avisarme, Yulizar De nada, es mi deber De nada, es mi deber Pero usted debe hacerme un favor No le diga a la señora Serab que vine Podría molestarse mucho No le diré Pero también necesito un favor Claro Ordenes, señora Necesito que me informes lo que ocurre en la casa Todo, ¿entiendes? La mantendré informada Lo prometo Te voy a recompensar Buenas tardes Adiós, Yulizar Muy bien Estamos listos, señor Husam Gracias Es el primer cliente Bueno Que Dios lo bendiga Hasta luego Adiós Que le vaya bien Barberilla de Hassan ¿Semsir? Te estoy llamando ¿No me escuchas? No te escuché Disculpa ¿Qué te ocurre? ¿Gulu pagará el abogado? Sí Pero Gulu no tiene El dinero para pagarle al abogado El cretino de Orhan le robó todo el dinero Hasta embargaron la casa ¿En serio? Sí Se fue Pero sigue molestando Sí Sem sir Pero Gulu es dueña de la casa De las tierras De la planta Y seguro pensará en algo Tranquilo No tienes de qué preocuparte Me preocupa No hay tiempo Íbamos a apelar El abogado iba a salvar a Hansa Pero está pidiendo demasiado dinero Dios mío ¿Qué podemos hacer? Sem sir Escucha ¿Sabes qué estoy pensando? ¿Qué cosa? Podrías pedir dinero a un prestamista Yo he escuchado Sobre alguien que parece de fiar Y que presta grandes cantidades de dinero ¿Qué dices? ¿Y dónde lo busco? Taberna de salud ¡Santos cielos! ¡Julizar! Cielo, señor Jafis, me asustó Discúlpame, Julizar No fue mi intención Bueno, no es un extraño para mí Lo perdonaré No No soy un extraño ¿Y viniste Al centro a hacer algunas compras? No Vine a ver a alguien Y dime ¿A quién viniste a ver? A una persona ¿Y te alegró haberla visto, Julizar? Sí, claro, me alegró Esa persona también se alegró Es probable Bueno, que tenga un buen día Hasta luego Hasta luego Así que ella solo vino a ver A alguien Julizar Qué tímida eres Me alegro A alguien ¿Verdad? Exен Felicidades, Serap. Lograste manchar el honor de la familia de Inshazlan. ¿De qué hablas? Sé que embargaron la casa. Que fueron y se llevaron las cosas de mi familia. Cosas de mis padres y de mi hermano. Cosas que no eras digna de poseer. Y todo por tu estupidez. ¡Compórtate! No puedes hablarme así. ¿Me escuchas? Te hablo como quiera. Siempre dije que no eras digna de esa casa. Y has hecho todo para demostrar que tenía razón. No perderé nada de mi familia por ti. ¿Está claro? Debiste haberlo pensado. Cuando ayudaste a Orhan y lo encubriste. Tú tienes la culpa de todo esto, tanto como la tengo yo. Vas a pagar por todo esto. No te vas a librar culpándome a mí o a otros. Recuperaré todo. Lo haré. Y tú perderás absolutamente todo. Volverás a la miseria. ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No estoy tramando nada. ¿Está la señora? No, no está. ¿Vas a decirme adónde fuiste? No lo haré. Mi boca está sellada. ¿Por qué? Ah, porque se lo dirás a la señora. ¿Yo? Tú. Oye, ¿y cuándo yo le he dicho algo a la señora de tus cosas? No soy para nada indiscreta, ¿eh? Ah, no. Claro que no. Nunca lo has hecho. Ya recí, no lo despidieron por tu culpa. ¿Ah? ¿No le dijiste a la señora que lo viste en mi habitación? Eso fue diferente. Era una locura. Estás consciente de que lo que hacían estaba mal. Ah, bueno. Lo que digo es que esta situación no es para nada buena. Hay muchas nubes negras que se ciernen sobre esta casa. No me extrañaría que sigan los problemas con ese orján y la casa quede destruida. ¿Qué es eso? ¿Qué cosas dices? Mejor desecha esos pensamientos. Pero el viento no puede contra la roca. No podría estar más claro, Seiyare. Yo solo estoy tomando algunas precauciones para mí. ¿Es todo? Los mejores platillos para ti. Los mejores kebabs están aquí. Y bebidas tan frescas como el río. Todo esto en la taberna de Salogú. Salogú, 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 Salogú. Ese es, ahí está. ¿Quién? El que te dije que hace los mejores kebabs. ¿De verdad? Comamos uno y tú decides. Vamos. Buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidos. Denos dos kebabs, pero como los que comí la última vez. Pero, ¿qué está diciendo? Ah, claro que serán así. Ya usted sabe que son los mejores kebabs. Puede preguntarle a cualquiera por ahí y no verá ni a una sola persona a quien no le gusten mis deliciosos kebabs. Aquí tiene. Buenas tardes, Jafis. Buenas tardes, Salogú. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuántos vendiste? Aún no llevo la cuenta. Muchas gracias. He vendido muchos. Si no hubiera comprado más carne, no quedaría nada. Se acaban. Así se hace, Jafis. Dime, ¿has dicho el lema? Claro que sí. Y creo que dará resultado. Qué bueno. La taberna va a llenarse hoy. Estará tan llena que no cabrá un alma más. Sí. ¿Se está quemando? Sabes, te ves un poco diferente hoy. ¿Y esa risa? No, no. Si es algo, ¿no me dirás? Bueno, está bien, te lo diré. Lo que ocurre es que me encontré hace un rato con Yulizar. ¿En serio? Sí, en serio. Conversamos. ¿Y te la insinuaste? ¿Se lo dijiste? Claro que no. Yo no quería intimidarla, pero es evidente que le gusto a esa belleza. ¿Sabes? ¿A Yulizar? Sí, lo puedo sentir. Está bien. Me voy a ir a la taberna. Tú grita y canta con todo el amor que tengas. Esta noche, haremos mucho dinero, ¿cierto? Bien, bien. Nos vemos. Bien. Voy a cantar con mucho amor, Salogu. Redujemos los costos del comedor y el número de transportes. Y también aumentamos las horas de trabajo. Muy bien. Pero si no pagamos las deudas de los impuestos, las sanciones serán severas. ¿Han podido hacer algo? Aún no, pero lo haré. Gulu, cariño. Hatice, ¿cómo estás? No estamos bien. Trabajamos 12 y 14 horas. Estamos agotados. Por favor, hagan algo. Para aumentar la producción, hay que trabajar más. Dejen de quejarse y vuelvan al trabajo. ¿Y si no, qué? No nos han pagado en dos semanas. ¿Qué más quieren? Tendrán su dinero. No se preocupen. Es por intentar hacer el trabajo de un hombre. ¿Qué dijiste? ¿No es así? Así es. Con el señor Musa Pérez, esto no ocurriría. ¡Más respeto! ¡A trabajar! Muy bien. Escuchen. La planta atraviesa un momento difícil. Quizás tengamos que trabajar y esforzarnos más. Pero pronto todo volverá a ser como antes. Ahora regresen al trabajo. No puedo entender ese embargo. Por fortuna, me quedó esta casa cuando nos divorciamos. Tienes suerte. Tu casa y tus cosas están donde deben. Pero no olvides que lo que se llevaron pertenecía a mi familia, no a ella. No entiendo por qué culpas a Zedab. Tú intentabas casarla con Orhan. Y me detuviste cuando intenté evitarlo. ¿No es así? Tenía un acuerdo con Orhan. Si tu carta no lo hubiese arruinado, todo sería diferente. No soy la que arruinó todo. Deja de culpar a otros por todo. En especial a Zedab. Ella es la víctima de todo lo que ha ocurrido. No es mi culpa que sea tan estúpida. Si mi hermano no le hubiera dejado toda la herencia, no hubiese tenido que unirme a Orhan. ¿Desde cuándo estás del lado de Zedab? No estoy del lado de nadie. Solo que puedo entenderla un poco. Es todo. Y si Zedab fue estúpida, yo lo fui por 17 años. Y además, creo que pronto vamos a saber de Orhan. ¿Me ocultas algo? ¿Qué podría ocultarte? Lo siento, Muzafer. Quizás Halide tiene razón. Todo es mi culpa. Tú confiaste en mí. Me dejaste todo. Pensaste que podría manejarlo. Pero cometí un grave error. Sé que te he decepcionado. Pero te prometo que recuperaré todo lo que se llevaron. Haré lo que pueda para proteger la fortuna a la que nuestro hijo tiene derecho. Te lo prometo, Muzafer. Rayos, Jafis. No cumpliste tu palabra. Cielos, ya es demasiado tarde. Y no hay nadie aquí. Buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, Salogo. ¿Y? ¿Acaso no piensas saludarme? No. No lo haré. Yo no quiero saludarte. Bien, bien. Vine a tu taberna. A beber unos tragos. Y a ver si podía comer algo. ¿No me invitas a sentar? Claro. ¿Y acaso tienes dinero para beber, Recit? Ah. ¿Que si tengo dinero? Mira. Mira. Aquí está el dinero. ¿Lo ves? Mira, dinero. Mira. Dinero. Dinero. ¿Y de dónde sacaste ese dinero? ¿Te dieron un aumento? Así es. El jefe me ha dado un merecido aumento. Sí. El jefe me dijo que estaba satisfecho con mi trabajo. Sí. Y gracias a mí, hay más clientes. En vista de eso, consideró que debía recompensarme. Me dijo, señor Recit, sin duda, usted es mejor que yo. Sí. Está consciente de mi talento. Sí. Se dio cuenta de que tengo una buena visión. Sí. Y me dio un aumento. Me lo merezco. Sí. Qué bueno. Sí. Jaida. Ya mismo voy a traerte un kebab y un trago. Gracias. ¿Y bien? ¿Dónde están los clientes, Salogu? Todo esto es culpa de Jafis. Los mejores platillos para ti. Los mejores kebabs están aquí. Y bebidas tan frescas como el río. En la taberna de Salogu, 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 la taberna aquí es. Hermano mío, viniste. Ahí está. Él es Salogu. Esta es nuestra taberna. Bienvenidos. Pasen todos adelante, por favor. No queríamos venir hasta acá. Queríamos kebabs, pero él nos obligó a venir. Está bien. Todo está bien. Se los prometo. Pasen adelante. Son los mismos kebabs. Además, tenemos Raki. Olvide la taberna. Dame dos kebabs. Vamos, mejor pasen adelante. Todo es de primera. Los mismos kebabs. No deberían comer aquí con este frío. Adentro estarán mejor. Tengo. Muy bien. Gracias. Que Dios se lo multiplique y proteja su dinero. Venga. Santos cielos. No entiendo por qué no entran. Tenemos exactamente los mismos kebabs que tienes aquí. ¿Acaso los asusta Ibrahim? ¿Es por eso? Estás insistiendo demasiado. Basta. Déjalos ir. Ya vendrán. Para ti es fácil decirlo. Tú eres quien está ganando mucho dinero aquí. Pero ese dinero no es solo para mí. Aquí está tu parte. Este es el dinero de los ingredientes de mañana. Y esto es por mi trabajo. Ya me voy. Los mejores platillos para ti. Salogu. Salogu. Bueno, que te vaya bien. Los mejores kebabs están aquí. En la taberna de Salogu. Si estás aquí por los kebabs de Jafis, ya se fue. Y bebidas tan frescas como el río. Voy a entrar. ¿En serio? En la taberna de Salogu. Vamos.